buenos días a todos los asistentes estamos dando inicio a un nuevo webinar que es de inversores solares bifásicos estos inversores tanto lo pueden usar para viviendas que nos estamos enfocando un poco más para este tema pero también tiene otros usos que también solamente enfocarnos con castellanos en el tema de viviendas con ustedes alí lópez que es el que nos va a dar el webinar así que al finalizar el dicho webinar vamos a hacer las preguntas efectivas y cualquier consulta que tengan pues estamos para atender y buen día buen día muchas gracias claudia por la introducción buenos días a todos bienvenidos nuevamente a este nuevo webinar hoy vamos a hablar sobre inversores solares nuestro modelo xxi 2 ph 6k usado mayoritariamente para soluciones y en aplicaciones de vivienda aplicaciones domésticas muy bien entonces comenzamos por aquí bueno como ya le mencionó claudia mi nombre es alí lópez soy el gerente de soporte latinoamérica para la marca exmarva inter es marma íntegra es una fabricante de productos de sistemas o ps para todos los todas las soluciones todas las aplicaciones y además sistemas o ps también fabricamos todo lo que es solución solar y luminaria solar en cuanto a la solución a las soluciones solar nosotros fabricamos todo lo que es inversores solares fabricamos también paneles solares y fabricamos también todas las baterías para dar la solución completo en todas las aplicaciones que se requieren entonces tenemos los inversores los paneles y las baterías baterías brl o del tipo gel en cuanto a los inversores tenemos son un equipo con posibilidad de conectar en paralelo en entradas múltiples hace solar y baterías y cargadores inteligentes están disponibles en voltaje en 120 230 en monofásico y trifásico versiones on grid y off grid y va desde 1k hasta 5 kva en 120 va hasta 3 kva y en 230 van hasta 5 kva tanto en off grid como en on grid estos equipos se pueden instalar en paralelo y también tenemos los inversores del tipo trifásico en 400 230 para aplicaciones off grid con las mismas características en cuanto a lo que es paneles solares tenemos paneles solares que están disponibles en alta eficiencia en dos tecnologías policristalino y monocristalino con cristal templado de alta transmisión transmisión un marco de aluminio anodizado son bastante resistentes a altas altas temperaturas y la potencia de salida se garantiza durante los primeros 10 años más del 90 por ciento lo tenemos desde 50 vatios hasta 380 vatios y en cuanto a la batería son selladas libre mantenimiento en ambas tecnologías brl y gel con esto damos toda la solución solar para lo que requieran ustedes y la solución solar en todas las aplicaciones en cuatro sectores principales en el sector doméstico en el sector comercial en el sector empresarial y en el sector industrial para todas las aplicaciones que requieran bueno lo que vamos a desarrollar hoy el contenido que vamos a desarrollar vamos a ver en específico este inversor xs y 2 ph 2 ph significa tu faces o sea dos fases de 6 kilovatios vamos a ver la descripción de este inversor vamos a identificar sus partes un poco hablar de la instalación vamos a verificar su teclado y la pantalla lcd los modos de operación la puesta en marcha y la operación cómo se configura instalación en paralelo porque el equipo permite instalar hasta 9 unidades en paralelo y los arreglos sugeridos de paneles solares así como las tablas de autonomía y tiempo de recarga y hablemos un poco también de los cargadores de batería que ella tiene internamente son dos cargadores potentes las características y las posibilidades de comunicación vía wifi y las tarjetas de red snmp y el software de comunicación para poder hacer data log y comenzamos entonces con la descripción del equipo este es un equipo un inversor que opera recibiendo energía de dos entradas principales de cualquiera de las tres entradas la entrada hace la entrada dc que proviene de los paneles solares y la entrada de las baterías y ésta puede funcionar en dos modos en modo off grid que es desconectado de la red eléctrica principal o en modo gritar para generar o enviar energía al sistema eléctrico como es un equipo y bifásico incluye entonces internamente un cargador hace y un cargador solar ambos este cargador solar es de tecnología de mpp que por supuesto la que permite aprovechar la máxima potencia solar proveniente de los paneles para la máxima eficiente eficiencia y un mejor rendimiento de las baterías es perfecto para aplicaciones híbridas porque porque lo podemos usar en instalaciones bifásicas tanto en modo off grid como un modo gritario o modo on grid desde 6 kilovatios la capacidad por supuesto como yo puedo instalar hasta una unidad en paralelo se puede crecer de 6 kilovatios hasta 54 kilovatios de esa manera podemos dar solución a cualquier aplicación donde se necesite mayor consumo que los 6 kilovatios yo puedo configurar el uso de sus entradas desde el propio panel del inversor en el panel entonces también se puede leer toda la información que sea de interés y también puedo configurar directamente los modos de operación y las preferencias de uso de las entradas el 100 por ciento compatible con paneles solares del tipo monocristalino y policristalino así por supuesto 100 por ciento compatible con plantas eléctricas plantas auxiliares o fuentes alternativas de energía y aquí vemos un sistema así de así funciona el inversor solar aquí es ahí cuya entrada principal hace puede provenir de la red eléctrica o de un generador o una planta auxiliar la entrada solar desde los paneles la entrada del banco de baterías también para dar una salida al receptor de energía o en la carga la salida siempre sinusoidal perfecta y aquí vemos para aplicaciones doméstica por ejemplo para aplicaciones domésticas un inversor xs y 2 ph de 6 kilovatios con sus propios arreglos de paneles con una con una con vendiendo con generando vendiendo energía a la red eléctrica principal aquí vemos entonces las dos líneas conectadas a un medidor bidireccional y dando energía lo que viene de acá se traduce energía de regreso hacia la red pública que considerar que este equipo tiene un desfase entre la línea l1 l2 de 180 grados y de un sistema de la compañía trifásica hay un desfase entre las tres líneas de 120 grados por consiguiente el neutro en este caso no se conecta para que no haya hecho que eléctrico ok la característica principal es salida sinusoidal pura y compatible con equipo electrónico tiene un cargador hace internamente o sea no hace falta por supuesto tener un controlador de carga simplemente ya ella incorpora ese cargador hace pero también incorpora un cargador solar del tipo mpp que es el cargador avanzado para aprovechar el máximo de la energía a potencia solar proveniente de los paneles puede operar gris time y tiene capacidad para conectar el paralelo hasta nueve unidades la corriente de carga se configura y ella como tiene un creador inteligente tiene un algoritmo de recarga de tres pasos con la intención de que se pueda alargar la vida útil de las baterías está diseñado para funcionar el sistema bifásico de 120 voltios hace con frecuencia seleccionable en 50 o 60 g es es compatible con planta eléctrica o motos generadores puente de energía alternativa hace la prioridad del uso de la entrada se configura y tiene protección contra sobrecarga contra sobre temperatura y cortocircuito entonces veamos un poco acá que la entrada de esta unidad la entrada se está conformada por dos líneas de 120 voltios con un desfase de 180 grados entre sí entonces por esta razón es sumamente importante conocer el desfase entre las líneas de alimentación ac del sistema eléctrico local antes de instalar el inversor entonces veamos que la siguiente imagen muestra las dos circunstancias posibles para las dos conexiones dependiendo por supuesto de el desfase que haya en el sistema eléctrico principal o en el equipo aquí vemos una primera una primera conexión la conexión hace cuando el sistema eléctrico local funciona con líneas de 120 voltios y el desfase entre ellas es de 180 grados si si el desfase es de 180 grados aquí de lo que viene del servicio eléctrico principal entonces se conecta l1 en la fase 2 l2 y el neutro sin problema ahora la opción b es que el desfase entre el 1 y el 2 en el sistema eléctrico principal sea de 120 grados que no es compatible con el desfase de 180 grados propio del equipo en este caso no se conectan los neutros los neutros simplemente viene directo de la calle hacia la casa pero no se conecta al aparato puede funcionar completamente y sin problema veamos entonces la identificación de las partes de este equipo aquí tenemos la pantalla principal la pantalla digital lcd pantalla cristal líquido el indicador de estado aquí se indica el estado si está en modo falla o si está encendido el indicador de recarga en esta zona se indica la recarga se está recargando y el indicador de falla aquí en 4 que en 5 estos son los botones de función del aparato en 6 el interruptor de encendido o apagado 7 son los led indicadores para si está configurado configuración de puertos usb o temporizador para la prioridad de la fuente de salida o temporizador para la prioridad de la fuente del cargador y en 7 aquí en 8 tenemos la entrada ac por aquí se conectan los cables ac en 9 es la salida ac el que se conecta hacia la carga 10 sería la entrada tv o sea la entrada fotovoltaica la que viene del arreglo de paneles solares en 11 tenemos la entrada de c proveniente de la batería recuerden que son dos entradas positivo y negativo 12 el puerto sería el rs 2 3 2 13 un puerto bms para comunicación can rs 4 8 5 2 3 2 14 tiene además unos contactos secos donde ustedes pueden utilizarlo para dar una una activación de alarma sonora o visual 15 el puerto de comunicación usb 16 el puerto de comunicación para paneles remotos acá y en 17 el puerto de comunicación paralela y en este punto y finalmente 18 el se utiliza para cuando se necesiten conectar en paralelo hay que colocar los cables de comunicación paralela y de corriente compartida para la instalación se recomienda instalar el equipo atornillándolo a una vertical bastante sólida y plana que no sea de material inflamable a una altura que permita que el operador pueda tener la visual de la pantalla y en un sitio por supuesto donde se cumpla con las condiciones y especificaciones de operaciones descritas en el manual de nosotros de la fábrica y para poder realizar las conexiones hay que remover estos dos tornillos que están hacia los lados los tornillos van aquí y remover esta etapa porque aquí entonces van a introducir los cables para conexión hace de la entrada conexión hace de la salida conexión de las paneles solares y de las baterías luego entonces importante dejar espacio suficiente alrededor del equipo 50 centímetros en la parte superior e inferior 20 centímetros en la parte en las partes laterales para que para permitir la labor de cableado mantenimiento y permitir por supuesto flujo de aire que ingresa al equipo para refrescar la electrónica por estas razones entonces hay que respetar la distancia mínima en relación a la estructura y objetos que estén cercanos y este es lo que se recomienda en cuanto a las baterías si se requiere una autonomía prolongado se pueden ir añadiendo baterías adicionales en paralelo como se muestra aquí aquí tenemos este es un equipo que trabaja con un mínimo de 48 voltios de c4 baterías de 12 voltios en serie y por supuesto y se quiere aumentar la autonomía puede aplicar otro banco de cuatro baterías en serie conectadas en paralelo ahora no necesariamente el equipo necesita siempre usar baterías es decir el equipo cuando lo tiene instalado de manera individual no necesariamente requiere batería no hace falta batería a menos que el cliente necesite por supuesto una autonomía en la noche porque no tiene electricidad y ya los paneles no funcionan por supuesto podemos usar la batería o no cuando se requiere la batería se requiere cuando lo tienen instalado en paralelo y solo hay entrada solar presente o sea sin la entrada hace allí se requiere el uso de la batería siempre es importante tener en cuenta que en el caso de que el inversor esté instalado en paralelo contra unidades lo que acabo de decir y solamente cuente con la alimentación solar entonces allí si hace falta tener un banco de batería mayor o igual a 200 amperios hora vamos a ver un poco el teclado y la pantalla lcd y vemos la pantalla lcd vemos que en el frontal de este inversor se encuentra el panel de operaciones del panel operación y está compuesto por la pantalla lcd está los led de indicación de estado los led de configuración los botones de operación los botones de operación a esto los de indicadores y el interruptor este equipo como lo habíamos visto opera como standby que es conectado a la fuente alimentación de entrada c o solar y o solar pero con el interruptor de encendido en apagado apagado en off así que en la salida no está realizada en el otro modo es el modo de ahorro de energía si se habilita este modo de ahorro de energía entonces permite al inversor apagar la salida cuando el consumo sea muy bajo el tercer modo es el modo línea donde la salida del inversor se alimenta con alguna de las dos fuentes que hay la entrada c o la entrada solar con el interruptor encendido en el en on ok la batería en modo batería o modo inversor también se llama que es cuando está conectado a la fuente solar es decir utilizando la potencia solar proveniente de los paneles y o a las baterías y con el interruptor de encendido en posición de on bb en la operación sostenida sólo por la entrada solar y en modo error significa que se suspende la operación del inversor porque surgió una falla interna o una falla externa y por supuesto en este caso no se alimenta la salida ni se cargan la batería ese es el modo falla ok entonces en el modo standby y ahorro energía esta pantalla indica que se está recargando las baterías sólo desde la entrada ac en este modo standby esta pantalla indica que se está recargando la batería sólo desde la entrada solar fíjense que se enciende el símbolo de los paneles ok y recargando baterías desde la entrada ac y solar simultáneamente sería este este gráfico está recargándolo desde ambas fuentes desde la entrada ac y de la entrada solar se recarga en el banco de baterías este es el banco de batería la batería y son recargadas desde la entrada solar la energía remanente es enviada al sistema eléctrico aquí lo ven y aquí esto indica que solamente ya la batería están completamente recargadas en modo normal en modo normal vemos que la línea hace alimenta la salida y recarga las baterías ya está dando salida en el en el lámina anterior no daba salida porque estaba en esta país este gráfico indica que la salida se alimenta por la entrada hace y las baterías simultáneamente fíjense la flecha activa hacia abajo que indica que la batería se están recargando y aquí la flecha va hacia arriba indica que la batería están suministrando a través de este inversor energía hacia la carga este gráfico indica que la salida se alimenta por la entrada hace pero también se alimenta desde la batería y desde los paneles solares y este gráfico aquí abajo indica que la salida es alimentada por la entrada hace las baterías las cargas la entrada hace fíjense que la flecha está hacia abajo y los paneles solares también recarga la batería es decir que aquí los paneles solares y la entrada se están recargando la batería mientras que la entrada hace por supuesto está dando salida hacia la carga ese modo línea en este caso la salida en este gráfico indica que está alimentada de la entrada hace y desde los paneles solares y los paneles solares y las baterías las cargan los paneles solares y este último gráfico en modo línea o modo normal indica que los paneles solares están cargando las baterías y alimentan y alimentan a la salida mientras que la energía remanente en un sistema on grid es enviado al sistema eléctrico o sea es vendida la energía o simplemente se descarga de la factura que surja al final del mes en modo batería en ausencia de la entrada hace fíjense que no hay entrada hace la entrada solar puede recargar las baterías y letra solar puede recargar la batería y la salida del inversor se alimenta desde las baterías y la entrada solar en este gráfico lo indica así luego en ausencia de la entrada hace en este segundo gráfico en modo batería de la entrada solar alimenta la salida y la carga la batería fíjense que la flecha está indicando que la batería no están suministrando energía sino que están recibiendo energía desde los paneles solares en ausencia de ambas es decir en ausencia de la entrada c y de la entrada solar solamente el banco de batería en la que está suministrando energía a través de inversor hacia la carga ese es el modo batería en modo pv indica que la salida se alimenta solo por la entrada solar ni siquiera por la entrada c ni siquiera por la entrada de las baterías solo desde la entrada solar estos son aquellos casos donde tienen un sistema sin baterías ok y se haya ido la electricidad o simplemente lo estén configurando para que la prioridad de uso de la entrada sea de los paneles solares y en modo error esto es un estado inoperativo del inversor a causa de una falla interna o por razones externas por lo cual la salida por supuesto está en cero no alimenta la carga y el banco queda sin recibir energía y sin enviar energía esos son los tres modos de los varios modos operación que existe muy bien seguimos entonces con la puesta en marcha y la operación del equipo antes de hacer la puesta en marcha de este equipo lo primero que hay que es verificar el lugar previo de el sitio donde se instaló y de cómo se conectó o cómo se se hizo la instalación entonces primero hay que asegurar que todos los cables de entrada y de salida hayan quedado perfectamente conectado en sus respectivas regletas de conexión porque cualquier conexión que no quede bien firme eso va a producir un punto de un punto caliente o va a haber recalentamiento y eso puede provocar fallas o daños permanentes en el inversor se debe verificar que todos los procedimientos de la sección de instalación que esté incluida en el manual ha sido realizado de manera correcta y verificar que el cableado y las protecciones que se requieren sean adecuadas y estén todas presentes y hay que verificar como punto 3 que las baterías estén conectadas al inversor donde por supuesto se necesite conexión de la batería entonces para hacer la puesta en marcha es muy sencillo lo primero que hay que hacer es presionar el botón el interruptor de encendido apagado que está ubicado en la parte en la pantalla lcd del panel frontal del equipo a parte de abajo luego la pantalla y los leds deben iluminarse y allí se va a presentar los valores de entrada y de salida se va a ver el estado del inversor y el modo de funcionamiento del cual esté configurado si aparece algún mensaje de falla en la pantalla de cristal líquido o la operación no es la esperada hay que consultar en la sección de troubleshooting del manual para verificar cuál es el problema y cuál es la posible solución o acción a seguir y las baterías del inversor podrían estar cargadas al 100% de su capacidad por lo tanto siempre se recomienda que el inversor recargue primero la batería completa o se recargue la batería completamente antes de conectar el inversor con una carga luego la pantalla principal del inversor que va a mostrar los valores de voltaje de entrada y salida y el estado del inversor estos para poder consultar los valores adicionales hay que pulsar las teclas con de hacia arriba y hacia abajo para poder cambiar los valores que muestran en pantalla de manera secuencial la aparición de algunos estos valores va a depender del modo o del estado de operación en que se encuentre el inversor y aquí vemos los formatos en que se presenta la información en la pantalla de cristal líquido por ejemplo los voltajes de entrada y salida aquí vemos información de la pantalla portaje de entrada voltaje de salida el se acuerdan los gráficos que vimos anteriormente aquí en este caso está la batería recibiendo energía desde la entrada solar y están siendo recargadas ok la entrada dada la salida l1 l2 son las dos líneas de entrada línea 1 y 2 también muestra la frecuencia de entrada y salida la frecuencia de 60 hertz salida de 60 hertz en ambas líneas muestra también el voltaje de las baterías y el voltaje de salida aquí muestra por supuesto el voltaje de la batería de la frecuencia mejor dicho de la batería y aquí el voltaje de la batería y el voltaje de salida en la batería de 48 voltios salida 120 voltios ok aquí el voltaje de la batería y la carga conectado el equipo en voltios amperios en la carga conectada del equipo y aquí el voltaje la batería y la carga conectada el equipo pero en en vatios o en kilovatios y lo vemos en kilovatios aquí lo mismo pero con la carga en porcentaje aquí vemos el voltaje y la potencia suministrado por la energía por la entrada solar la que viene de los paneles donde indica aquí pv1 aquí se indica el voltaje suministrado por la por los paneles y aquí la corriente en amperio suministrado por los paneles y por supuesto la salida en kilovatios o la la corriente que es cero en este caso este gráfico indica la energía solar generada hoy de hecho que dice de y que significa la energía solar generada en el día y la energía total generada en el día en curso 6,3 kilovatios kilovatios hora este indica la energía solar generada en el mes m o n mont en inglés sería de 358 kilovatios hora para el momento que se hizo el gráfico por supuesto que esto es variable va a depender del sistema instalado también está de información de la energía solar generada en el año y a lo que lleva el año 8 como 32 megavatios horas y la energía solar generada en total sea la totalización 13,9 megavatios te da información de la fecha 16,11 y de la hora 13,20 veamos un poco la configuración del equipo el equipo es completamente configurable y el menú permite el acceso a estas funciones y parámetros que se ajustan en el inversor para poder entrar al modo de configuración se activa pulsando el botón de enter durante tres segundos luego entonces con las teclas de up y down hacia arriba hacia abajo se puede navegar en el menú y se puede ir seleccionando el parámetro que se va a configurar y el valor que se desea cambiar luego una vez que querramos salir del menú de configuración se oprime el botón de escape y allí salimos del modo de configuración ahora que se ajusta cuáles parámetros son los ajustables bueno el equipo viene de fábrica ya con unos parámetros ajustados por default pre configurado de fábrica y no se debe hacer modificaciones a menos que la persona tenga el conocimiento suficiente y esté autorizado esté capacitado para poder intervenir el equipo lo primero que se muestra en el menú en la función 00 que es la de escape pueden salir dándoles que hay el botón de escape o oprimiendo aquí esta función 00 la primera en la segunda función el 01 allí se establece la configuración de la prioridad para alimentar la salida hay dos alternativas s1 sub y s1 sb s1 sub significa que la entrada solar pv1 va a alimentar la salida del inversor como primera prioridad si no es suficiente para cubrir toda la potencia demandada en la salida del inversor entonces en este caso se usa la entrada hace pero le da prioridad a la entrada solar pv1 si no es suficiente si no es suficiente entonces se usa simultáneamente con la entrada solar la entrada hace como complemento aquí las baterías sólo van a alimentar la carga en caso de que por alguna circunstancia falla la entrada hace así viene configurado de fábrica este es el valor de fábrica sv ahora la segunda alternativa es que la entrada solar pv1 alimenta la carga como primera prioridad si no es suficiente entonces en este caso se usan las baterías como complemento de manera simultánea fíjense que no se usa la entrada hace como segundo o como complemento sino que las baterías y en este modo la entrada hace sólo se usará con una de las siguientes condiciones que la energía solar junto con las baterías ya no sea suficiente no queda más alternativo que usar la batería que la batería alcance su nivel de alarma baja y que la batería alcance el punto ajustado en la función 20 ustedes pueden ajustar en la función 20 el nivel más bajo que pueden llegar las baterías antes de usar la entrada así este en el caso de que ustedes tengan un sistema con batería si tienen un sistema sin batería bueno queda de una vez por default en sb1 no lo vamos a ver todo porque son unas cuantas parámetros de configuración solamente vamos a ver está estas cuatro primero en la función 2 allí se configura el rango de entrada hace es decir en la peli que viene por default se fija el rango de entrada de 65 a 140 voltios hace es decir si la entrada hace está dentro de ese rango ella va a dejar pasar esa esa montaje para operar si se sale por ese rango entonces no va va a irse por supuesto a modo batería a modo inversor a usar la energía de los paneles y en ups fija el rango más restringido es decir desde 90 hasta 140 voltios de corriente alterna en la función 3 se ajusta el voltaje nominal de salida viene configurado para dar una salida en 120 tiene prefijado de fábrica pero ustedes lo pueden ajustar para 110 voltios hay una cantidad de parámetros de funciones aquí vemos que en el 97 en el 98 y en el 99 ustedes pueden ajustar la fecha o sea el día aquí ajustan el mes y aquí ajustan el año ya viene por default 01 01 16 es decir que cuando lo instalen por primera vez si lo instalan hoy por ejemplo tiene que colocar 13 04 22 el equipo tiene toda la versatilidad para poder suministrar información de las alarmas errores que se pueden presentar y para ellos en el manual aparecen todas las tablas el significado de cada uno de los códigos de alarmas errores y los problemas conocidos que pueden consultar para resolver algún algún inconveniente entonces es importante que sepan que los estados de alarma y de falla se representa en la pantalla de lcd con códigos numéricos y con símbolos normalmente la alarma se muestra en pantalla de manera intermitente también va acompañada de una alarma sonora que también es intermitente y el inversor en este caso de alarma puede seguir operando en modo línea durante una situación de alarma pero si hay un error los errores se muestran con códigos numéricos y a modo bypass y en este caso no permite operar en modo línea aquí vemos una tabla de alarma situaciones anormales por ejemplo el 01 indica que el ventilador está bloqueado el inversor está funcionando pero el ventilador está bloqueado si se le llegase a presentar este esta alarma piense que va a presentarse este código 01 pero también va a presentarse un icono un icono acá de advertencias de manera intermitente en la pantalla lcd y va a haber una alarma sonora que va a sonar tres veces por segundo sí si hay un sobrecalentamiento indica 0 2 si hay una batería sobrecargada 0 3 si la batería está a un nivel bajo 04 y el bit una vez por segundo si hay una sobrecarga conectada a la salida del inversor 2 bits por segundo más el código 0 7 y el símbolo de overload si hay una salida a ser reducida o sea de renteada porque se instaló en un lugar a 3.000 metros sobre el nivel del mar que se yo en quito entonces acá se muestra un código alarma 10 el cargador solar se detiene debido a bajo voltaje en paneles solares esto es porque los inversores todos los inversores solares tienen una limitante en cuanto al voltaje solar proveniente de los paneles cuando los paneles están en circuito abierto también los paneles indica de acuerdo a las especificaciones que el circuito abierto hay un voltaje cuando se conectan paneles en serie va a dar un voltaje que puede llegar a 400 voltios 420 500 voltios y el inversor tiene una limitante de 420 voltios dc por lo tanto los paneles tienen que estar por debajo de eso si está por encima ese voltaje en circuito abierto va a dar por supuesto un código de alarma 15 indicando al operador que hay que re re acomodar la cantidad de paneles que están conectados en serie 19 indica que la batería están desconectadas y aquí vemos las tablas del código de error o los estados y código de error que son las fallas ventilador bloqueado 01 sobre temperatura 02 voltaje de las baterías que están muy altos 03 voltaje de batería muy bajo 04 si hay un cortocircuito a la salida 05 o si hay cortocircuito en el equipo voltaje de salida fuera de rango o muy alto 06 sobrecarga de la a la salida de 07 voltaje del bus dc está muy alto 08 y falla de inicio suave del bus dc 09 cuando hay una falla probablemente haya daños permanente en el equipo que haya que reemplazar las las tarjetas y hay una tabla que también nos suministra el manual del equipo que es la tabla de troubleshooting que son los problemas conocidos esto indica el tipo de problema las causas probables y la solución por ejemplo si no responde al intentar encenderlo el problema puede ser que la batería esté muy descargada de por debajo de 8,4 voltios o que estén dañadas con la solución recargar o reemplazar la batería como en el caso anterior y aquí si se apaga automáticamente durante el arranque la pantalla se mantiene encendida durante 3 segundos y luego se apaga es que el problema puede ser que la batería esté descargada por debajo de 11,45 voltios cada batería entonces en este caso hay que recargar la batería de modo standby o reemplazar la batería si están dañadas si hay un problema en que la entrada se está presente pero el inversor sólo trabaja en modo batería entonces el problema es que la entrada se está fuera de rango o es de mala calidad puede que provenga de un motor generador y esté fuera de rango puede ser que tengan configurado en modo ps que va desde 90 hasta 140 y ahí la solución puede ser que lo configure en modo ap l que amplíen el rango de entrada la solución también revisar la tensión y la frecuencia de la fuente de entrada si la entrada proviene un generador hay que revisar el funcionamiento del generador si el inversor está encendido y se escucha el movimiento repetido de un relé interno en este caso en este caso hay que el problema la batería están desconectadas y hay que conectar la batería nuevamente si el código 01 es que hay falla en el ventilador en el fan no está funcionando correctamente el código 02 hay una alta temperatura el inversor por encima de 100 grados centígrados y lógicamente eso hace que hay un problema que hay que revisar cómo están funcionando los ventiladores verificar que no esté bloqueado su ventilador y hay que verificar la temperatura ambiente que esté dentro del rango aceptable y si hay 0 3 el código puede ser puede ser que la batería esté en sobrecargada o el voltaje de la batería sea demasiado alto hay que revisar el número de batería que sea el correcto estos equipos como vimos inicialmente se le puede instalar hasta 9 unidades en paralelo de manera tal que ustedes pueden aumentar la capacidad de 6 kilovatios hasta 54 kilovatios y así se conectan por supuesto cada inversor tiene que tener su propio juego o arreglo de paneles solares si todas las entradas es una única entrada que va hacia cada uno de los inversores y por supuesto tiene que tener sus protecciones y cada salida se cortocircuita aquí para dar una única salida y si pueden usar un solo banco de batería para todo el set de inversores los inversores cuando se conectan en paralelo se necesitan utilizar cables de control o de cable de comunicación en paralelo y cables de compartimiento de corriente o sea corriente compartida que son el verde el rojo el cable de comunicación aquí en el puerto este y el verde el cable de cable de corriente compartida aquí vemos dos unidades conectadas en serie en paralelo perdón aquí vemos 36 unidades conectados en paralelo para estos inversores la sugerencia en el manual trae una sugerencia de conexión de paneles solares por ejemplo que vemos una sugerencia de 21 paneles solar 7 paneles solares en serie 3 string desde 7 en serie y luego se conecta en paralelo para conectar a su entrada solar pv1 estos son paneles de 320 vatios por ejemplo tiene un b o c de 45,6 el b o c del arreglo entre 319,2 y el b o c máximo del equipo de 450 si por alguna razón ustedes conectan más para más más paneles en serie y superan el b o c máximo permitido por el inversor te va a dar por supuesto el código de alarma en el 15 en cuanto a la tabla autonomía los tiempos de autonomía indicado en el manual son aproximados nosotros damos algunas indicaciones en el manual pero algunos valores se determinan mediante pruebas que se realizan por laboratorio y otros por cálculos según la tabla de descarga de la fábrica de batería mientras más profunda sea la descarga de la batería por supuesto más corta será la vida útil el tema de la batería es un tema bien interesante porque dependiendo de la tecnología que usemos si utilizamos batería del tipo gel la de gel puede soportar 400 descargas profundas al 100 por ciento mientras que si la descarga se hace en el 50 por ciento la cantidad de carga puede llegar a más de 1200 ciclos de carga y cargas profundas entonces allí se recomienda tratar de no llevar la descarga más allá del 50 por ciento con el propósito de alargar la vida útil de la batería esto indica que aunque el inversor pueda manejar descargas de la batería hasta 10,5 voltios por batería se recomienda no usar esta capacidad hasta el límite sino usar un más bien un voltaje de corte más alto puede ser 11,5 11,6 porque porque aunque puede dar una autonomía menor esto va a permitir que aumente significativamente la cantidad de ciclos de carga y descarga y se va a preservar la vida útil de la batería aquí vemos entonces los tiempos de autonomía que se supone un voltaje de corte de 11,5 por batería lo que representa 50 por ciento de la descarga ok aquí vemos ciclo de descarga al 100 por ciento la batería brl a gm que permite 300 ciclos de carga y descarga profundo en la de gel 400 pero al 50 por ciento fíjense que la brl a te permite 600 la de gel 1200 la recomendación es utilizar batería del tipo gel 12 voltios 100 amperios ahora en los en los sistemas solares porque te da más vida útil y esta tabla autonomía se muestran en el manual con diferentes consumos de carga y diferentes arreglos de batería todos en 48 voltios como lo dije inicialmente y se pueden ir agregando paquetes de cuatro baterías en paralelo para aumentar la autonomía aumentar los amperios ahora y así la autonomía y yo puedo utilizar por ejemplo un banco de 200 amperios ahora o de 300 amperios ahora 400 amperios ahora 500 amperios ahora va a depender por supuesto de la autonomía que necesiten ustedes esto esta información está en el manual aquí vemos el consumo de la carga en vatios para el equipo por ejemplo un equipo se le conecta una carga de 3000 vatios y si tiene un arreglo de 600 amperios ahora entonces tienes 384 minutos de autonomía el igual se suministra la tabla de tiempo de recarga en horas que aquí se indica el tiempo de respaldo en minutos dependiendo del banco si el banco de 600 240 minutos el la corriente del cargador total 100 amperios máximo y el tiempo de recarga 9,2 horas como lo he indicado todos los inversores estos inversores tienen dos cargadores potentes de batería el primero se conecta la entrada de corriente alterna c y el segundo está conectado a la entrada solar y los dos pueden recargar bien sea de manera separada o al mismo tiempo depende cómo se configure entonces estos cargadores que son de tecnología moderna y pueden ser configurados para limitar la corriente máxima de recarga y ajustarla a la capacidad del banco que se conecta ese inversor es interesante porque la sugerencia es que tratar de mantener la corriente de recarga del banco de batería que esté entre el 10 y el 20 por ciento de la capacidad total del banco esa con idea de evitar recalentamiento en la batería y aumenta la presión interna porque eso acorta la vida útil de la batería por ejemplo para un banco de 100 amperios ahora la corriente total máxima no debería superar los 20 amperios para el caso la batería de agm para un banco de 200 amperios ahora la corriente total de recarga máxima no debería exceder los 40 amperios para evitar justamente ese recalentamiento y el aumento de la presión interna todos nuestros inversores y en especial este tiene un algoritmo de recarga el inversor funciona con un algoritmo de recarga en tres fases para que para cuidar la vida útil de la batería la primera fase es para inyectar corriente constante a las baterías mientras que se incrementa el valor de tensión y estas baterías van a estar recargada a 2,35 voltios por celda para llegar a un voltaje de 14,10 si en esta primera fase la recarga puede alcanzar del 80 al 90 por ciento de su capacidad mientras que la segunda etapa es la fase de voltaje constante absorción es decir en esta fase se mantiene el valor del voltaje constante es decir 14,10 voltios por batería mientras que la corriente que inicialmente se estaba inyectando se reduce de manera paulatina sí entonces en esta fase ya la batería recupera el 100 por ciento de su carga y en la fase última la de mantenimiento ya se considera que la batería están completamente recargada y se permite que la tensión se mantenga cercana a las 2,25 voltios por celda recuerden que cada batería tiene seis celdas 6 x 2,25 da 13,5 voltios de corriente directa por batería y aquí vemos en forma resumida y de manera gráfica las tres etapas la etapa de bulk o de corriente constante la etapa de absorción de corriente de voltaje constante y la etapa de floating en donde ya la batería está alrededor de 13,5 voltios de corriente directa completamente recargada otra de las ventajas de este equipo es que yo puedo establecer comunicación wifi es decir permite comunicación wifi entre el inversor y la plataforma de supervisión para que el usuario pueda disponer del control y la supervisión remota gracias a una aplicación a la aplicación solar power que está disponible tanto en dispositivos basados en ios como en android todos los registros de datos y parámetros se almacenan en las nubes las principales funciones de esta aplicación son mostrar el estatus los dispositivos durante su operación normal permitir configurar los dispositivos una vez instalados notificar alarmas y fallas mostrar bajo solicitud de solicitud del usuario el registro histórico de datos del inversor y para aplicaciones solar power en sistemas operativos se requieren el smartphone por supuesto con ios 9.0 o superior y android 5.0 o superior se descarga y se instala de la aplicación desde apple store se puede descargar la aplicación solar power wifi con el código qr para ios y desde google play store se puede descargar la aplicación solar pago para el código qr para android y se ve más o menos en la pantalla como se va a ver en una vez la aplicación descargada en sus celulares y por último te permite conectar tarjeta de red snmp y software de comunicación a través del puerto rs 232 donde se utiliza una unidad de comunicación una externa una una caja externa que incluye una tarjeta de red snmp 06 con el cual ustedes pueden establecer operación con el software y poder verificar todos los parámetros de visualización a tiempo real y pueden hacer monitoreo y pueden hacer control también del equipo bueno finalmente todos nuestros inversores paneles solares xxi 2 ph 6 kilovatios ya se encuentran disponibles para entrega inmediata en zc mayoristas así que están en promoción aprovechen la promoción pero además de eso también tenemos todos los inversores más pequeños x 6 de 1 2 3 cabea de 4 y de 5 cabea y tenemos también paneles solares de 50 vatios 150 160 vatios y 330 vatios y todas las baterías del tipo de brl a gm o del tipo gel de 12 voltios 65 amperios ahora y de 12 voltios y la anterior por supuesto todos los accesorios necesarios los cables los conectores ms 4 para conexión paralelo y por supuesto la tarjeta de red snmp esto es todo si necesitan mayor información pueden visitar nuestra página web www.smart.com y allí pueden descargar no solamente catálogos y manuales sino también pueden descargar los software de aplicación alguna pregunta listo ahorita estoy revisando y no hay ningún no hay preguntas si tienen alguna pregunta bueno me dejan saber no te escuchas no claudio hola ahí sí me escucho ahí sí ya también con estos equipos podemos hacer la revisión para lo que es este enfocado un poco para el tema de vivienda se las pueden podemos sacar y o por lo menos hacer el mencionamiento en base a la planilla de de la energía eléctrica que tengan no a ver aquí tengo un cliente que me pregunta el mínimo de banco de batería serían 44 si lo necesitas usar el mínimo sería 4 sí hay otra pregunta en modo un green es necesario conectar las entradas en hace claro a ver tiene que conectar la entrada ac al equipo por supuesto en modo un green volumen claro ya sea que vayan a cogenerar o no hola listo hay otra pregunta estas marcas de inversores pueden ser compatibles con otras marcas en paneles y baterías Sí, puede ser compatible con otras marcas de paneles y baterías, sin problema. Y recomendamos que si tienen alguna duda o nosotros estamos dispuestos a darle soporte, tanto ZC como ESMAR directamente, a darle soporte para guiarlo en su configuración del sistema. Así es, es verdad. Si ya tienen algo, ya se enganchan con este tema de solución solar, pues nosotros le podemos hacer la pequeña inducción de cómo ustedes deben manejar para poder hacer la instalación y las cosas puntuales que se necesitan para eso, ¿no? Otra pregunta me hacen ali, que me dicen, los inversores de menor capacidad, como el de un KVA, ¿puede tener monitoreo? Todos, todos pueden tener monitoreo y control, todos. Con la tarjeta de red SNMP. Perfecto. Y además tienen también monitoreo, disculpa, también tienen monitoreo directo de manera local a través de la pantalla de que están líquidos, la pantalla LCD. Perfecto. Otra pregunta, dice, ¿pueden trabajar directamente sin batería, solo con los paneles? ¿Cuáles inversores estos? Estos inversores, los de este de 6K, puede trabajar sin la batería. ¿Solamente con los paneles? De manera individual. Cuando están conectados en paralelo, ahí sí se recomienda, si necesitan la batería. Por lo menos, por lo menos, por lo menos un banco de 200 amperios, cuando están en paralelo. Perfecto. Me pregunta otra persona, ¿en Ecuador los medidores de la CNEL aceptan trabajar en modo, en Ecuador los medidores de CNEL aceptan trabajar en modo doble? Sí, hay medidores bifásicos, por supuesto, pero tienen que solicitar la autorización de la CNEL para que revisen el sistema y puedan suministrar un medidor bifásico, o sea, de medidores dual. Sí, es verdad. Hay un tema puntualmente que si quieren ustedes con generar energía, tienen que, hay unos documentos, bueno, yo los tengo, el que necesite y quiere hacer el trámite para solicitar el medidor bifásico, hay que seguir varios parámetros que ya lo tiene como legislación la CNEL para poder trabajar. Entonces, sí, sí se los puede conseguir, pero hay que hacer un trámite en la CNEL. Otra consulta, ¿en modo off-green no es necesario trabajar con los medidores que revierten la energía a la acometida pública? No, no es necesario. En modo off-green, porque solamente vas a recibir energía de la red pública, no vas a enviar energía hacia la red pública. Entonces, con el medidor normal, de un solo sentido, es suficiente. Correcto. Ahora, cuando vas a trabajar en modo grid-tai o modo on-grid, si hace falta el medidor que esté a los dos sentidos, que tenga los dos sentidos. En el caso, sí, sí se va a hacer con generar. Hay otra pregunta que es parecida a la anterior, dice, ¿saben si en Ecuador ya hay la modalidad de conexión on-green validada por CNEL de tal forma que la energía que genere en exceso se sirva para disminuir el costo de su planilla electoral? Sí, sí lo hay. Ya la legislación nos permite. Sí, correcto. Como les digo, hay unas instrucciones que hay que seguirlas antes de, para ustedes hacer la solicitud a la SENEL para este tipo de medidores que son los bidireccionales, ¿no? Correcto. A ver, no tengo más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas. Aquí hay otra pregunta, Lee. Disculpe, yo tu pregunta. Dice, sí, la SENEL disminuye la red a 120 grados, pero los generadores bifásicos trabajan a 180. ¿Cómo realizar la conexión? Ah, bueno, eso lo expliqué en la primera parte. Si lo vas a conectar con 180 grados que tiene el equipo y en 120 grados, ahí lo que hace es que no conecten los neutros. Solamente conectas las dos fases, L1 y L2, únicamente. De esta manera, cuando tengan un proyecto o tengan alguna duda adicional, estamos prestos y dispuestos a atenderlos y darle soporte y asistencia técnica a lo que necesiten. Perfecto. Listo. Bueno, aquí me están pidiendo también, me están solicitando la presentación. Yo voy a la presentación y el webinar, este, va a estar en la página de nosotros de ZC en YouTube, para que de todas maneras ustedes la revisen y si necesitan o tienen alguna duda, pues, estamos nosotros. Bueno, tanto a Alí como yo, que soy la gerente de producto aquí en ZC, para ayudarlos en los requerimientos que ustedes tengan, ¿sí? Con todo gusto. Bueno, muchas gracias, entonces, por la atención y nos vemos en un próximo webinar. Correcto, así es. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día.